Little Man Rosalina y Deseyo ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tres, 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 dos, dos! ¡Smart por equipo! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tres, 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 dos, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tres, dos, dos!